Gracias, la verdad que siempre quise hacerme de teobrar. Sí, pues la ayuda nada más te da para eso, ¿no? Claro. Che, pedíte otro, pedí otro deseo. Ah, eh... Gitana, Tacho, púntense. Arreglense, no sean perdidos, dale. ¡Ahora te gusta! ¡Púntale, es arro importante! Quiero que Rama vea. Vemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, bueno. ¿Verdad, Marquez? Está tremendo. Bueno, bueno. Miramos unos años y nos casamos. Siempre te envidies. Siempre te envidies. No sabes lo que... Tengo más créditos, no puedo pedir. ¿Más créditos? Sí, sí. Tacho, ¿volvé? ¿Y más? Sí. Amíguense, dale. Dale. ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Otra cosa súper importante. Quiero que Hopi vení. Una vueltita. ¡Ahora! 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 Quiero que consiga un novivete. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Chicos, vengan. Vos, se ve que todo no se puede. Volví a pedir guardiendas. Vale. Vale. No, la verdad que... Gracias a todos, esto fue divertido, pero... Mi felicidad sería completa si... Si acá estuviera mi papá. ¡Eh! No, no, me podés pedir eso. Yo no le puedo decir a Kika que vos sola. ¡No! ¡Eso se lo tenés que decir vos! ¡Vos! ¡Se lo tenés que decir vos! ¡Yo se lo diría! Pero ya lo hice muchas a Milo y no lo quiero lastimar más. ¡Ah! ¡Claro! Y me querés usar a mí. Es por una buena causa. ¡Por favor! Ayudame a que Kika sepa que soy la madre. Ella merece saber la verdad. Vos ganás puntos y yo no quedo mal con Milo. No, no. Mejor no le digamos nada. Vos ya sabes lo que pasó cuando la fuiste a buscar de bebé. Es peligrosa la paradoja temporal. ¿La amás? No, no la amo. Yo... Yo tengo novia yo. Y unas ganas terribles de estar con Kika. ¿Sabés que me tengo que ir? Tengo una amiga internada. ¿Sabés que? Está bien. Si no querés no se lo digas. Pero por lo menos ayúdala a que se dé cuenta sola. ¡No! ¡No! No la voy a ayudar sola. ¿Qué pasa? ¿De qué hablan ustedes? Kika, ¿no sabés? El rubio me acaba de decir que cree que averiguó algo de tu mamá. ¿Qué? ¿En serio? Quiero decirme lo que averiguaste de mi mamá. ¡La tenemos que ir a ver a Mar, Kika! ¡Má, no se aborde dónde está! Digo... No. Que... Digo que primero me digas y después vamos. Bueno, está bien. De... Tu mamá... Tu mamá está loca. Eso es. ¡Ay! ¿Qué? Que tu mamá que te abandonó está loca. Yo no la abandoné. A mi hija. Digo. Y que... Que no creo que la madre de Kika la haya abandonado. ¿Es eso lo que averiguaste? ¿Vos sabés algo? Que él sabe algo. ¿Qué sabés? Que... Tu mamá... ¡Se van! ¡Se van! ¡Salí! ¡Fuera! ¡Fuera Esteban! ¡Es mío Esteban! ¡Salí! ¡Salí! ¡Andá! ¡Que va el Julio Verde! ¡Que va el Julio Verde! Este Martin Angel es mío. ¡Vayan! 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 Gracias Tachito. ¿Me salvaste? ¿Cómo sabías que me tenías que salvar? ¿Qué pasa? Necesito la comuna. Tenemos que ir a la clínica. ¿Qué pasa? No. La gitana no está embarazada. No te väldigt nada para mí. YaAYA No te ab Navasuras. ¿Pues dará una mano? Che, gitana... Todo bien con tus antojos, no, pero me podrías dar una mano? Dejá, todos zona... ¡Chicas! ¿Lo vieron a Torito? Porque... ¡Ay! ¡Ay, para Yayo! No, para todo el juego. ¿Podríamos ir todos a la clínica o no? Ah, sí. Ok. Gitana, mejor que te quedes, ¿no? Digo, porque está embarazada, todo el tema. No estoy embarazada. Sí, no sé qué carajo le hizo Juan Cruz que alteró las hormonas y... y daba embarazo. Pero no. Yo sé que es horrible, no te voy a decir. Pero... por un lado es un alivio, sí. Es que... yo... No sé, yo ya me había imaginado la vida con un bebé y me imaginaba la carita y los nombres y... es horrible. Es una bosta todo esto. No me comí un garrón para nada. Me pelí con la gitana, la basuríe. En un momento me había ilusionado. ¿Por qué no tiene que hacer esto? Porque tiene que salir todo mal siempre acá. Yo no aguanto más, no puedo más. ¿Tienes cobrado? No, no queremos cobrar, Tolito, pero... no sé si sabés, pero... Mar... Mar, no se cita, mar, se dale. ¡Eh, eh! ¿Qué hacen acá? ¡Eh, eh! Vamos, viejo, vamos, viejo, arriba. La peticia lo necesita ahora. ¿Vamos a ir o no? ¿Vamos a bancarla? ¡Eh, vamos, carajo! Vamos arriba, vamos, vamos. Vamos a bancar la peticia justo ahora. Vamos a bajarla, a ver, ¿no? ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? Andá a terramo porque no te quiero pegar. ¿Qué carajo te pasa, tacho? ¡Que soy una bosta! ¡Yo! ¡Y todo esto es una bosta! ¿Entendés? La maltraté y la insulté a Jazmín. ¿Por qué? ¿Por un error? El error soy yo, soy un desastre, soy un idiota, soy... Soy igual que mi viejo. No, no sos igual, no sos igual que tu viejo. Sí. ¿No? Sí, 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 soy un calco de mi viejo. Soy igual, no pienso. Yo no pienso. Soy impulsivo, un tarado. Bueno, ¿no querés ser así? Andá a hablar con Jazmín, pedirle perdón y arreglar las cosas, tacho. No sé cómo pedir perdón. Ni sé cómo arreglar las cosas. Sin esas herramientas, es como que estás desnudo, sin armas para enfrentar la vida. Perdón, no te vi. ¿Qué haces con esto? ¿Le estás comprando comida a Mina? Sí, bueno, pero porque como Rama se olvida, yo le... Vos olvídate de Rama, perra. De la perra me ocupo yo. De lo que necesite, le sobre o le falta a mi novio, me ocupo yo, Kika. Vos divertiste con otra cosa. ¿Ves? ¿Qué haces, Kika? Yo lo juro, perdón. Dejate de joder con Rama. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Para elegir hay que saber cuál es el verde y el ave. Hay que mirar de ti. Perdón. Kika. ¿Qué hacías? ¿Qué, no se nota? Estaba bailando. Bueno, estaba intentando bailar. Ahora que Mar está bien, quiero hacer un show con los team. ¿Me ayudás? No, 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 no te conviene. Bueno, eso dejame que lo decidas yo. No, Rami. A ver, vos sabés que si yo bailo con vos y te doy la mano, voy a pelear por vos. Sabés que te amo. Y voy a pelear para que estemos juntos. Sí. ¿Sabés? Sí, lo sé. Bailamos. No está muerto quien pelea. Sí, re fuerte, chica, el amor. Sí, casi más la punta. O sea, yo sola en el mundo como siempre. Entonces, te veis, yo te dije mil veces que no estás sola, Goyo. Que sí, igual que existe esto para secar y tapar perfecto los granitos. Porque sí, para mi soledad, o sea, no existe nada. Ya está, ya no hay con qué darle, yo estoy sola para siempre, ¿no? Vos con Tancho, que bueno, estás mal, horrible estás, pero bueno, algo es algo, Gordi. Vos con Rama, que bueno, pan para hoy, hambre para mañana, pero es algo, que sea algo. Yo estoy sola. Ni mi Negri, ni mi Chito, yo estoy sola para siempre, yo está, morí acá, morí. Bueno, chicas, pero no está muerto quien pelea, ¿no? Toma, Gordi. La única forma de aprender a pelear es peleando. Es no rendirse jamás.